Trump llega a Nuevo México con su promesa del muro fronterizo y la reducción de inmigrantes a Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos reunió a sus partidarios en Nuevo México y habló sobre sus posibilidades de cambiar el estado a rojo como parte de sus esfuerzos para expandir su control en las venideras elecciones presidenciales. Ha pasado un tiempo desde que un republicano ganó Nuevo México, dijo Trump a sus seguidores. Nuevo México no ha votado por un republicano en presidenciales desde 2004. El presidente también habló sobre la frontera entre Estados Unidos y México, agradeciendo al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por hacer un gran trabajo para los estadounidenses en la frontera. Trump aseguró a sus seguidores que se estaba construyendo el muro y agregó que era difícil hacerlo, con los demócratas en el control de la Cámara. Este evento de campaña del presidente en los suburbios de Albuquerque es la primera parada de una gira de tres días que lo llevará hasta California para recaudar fondos que se espera superen los 15 millones de dólares. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un click, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.